Yo quiero ser quien acaricie por las noches tus cabellos. Yo quiero ser el dueño eterno de tus noches y tus sueños. Yo quiero ser un confesionario donde digas tus pecados. Yo quiero ser la fe perdida que otro amor te haya robado. Yo quiero ser amanecer en tus insomnios de tristeza. Yo quiero ser el crucifijo del rosario donde rezas. Yo quiero ser quien te acompañe para siempre en tu destino. Yo quiero ser tu gran amor hasta el final de tu camino. Pero déjame ser lo bueno y malo que ambicionas en la vida. Yo quiero ser el más feliz si tú me quieres vida mi hija. yo quiero ser quien te acompañe para siempre en tu destino. Yo quiero ser tu gran amor hasta el final de tu camino, pero déjame ser lo bueno y malo que ambicionas en la vida. Yo quiero ser el más feliz, si tú me quieres, vida mía.